Aplicaciones, sistemas en la nube, Big Data, cuadros de mando, drones, Internet de las cosas, dispositivos móviles. Términos cada vez más familiares que nos conducen a un modelo híbrido de industria conectada entre máquinas y personas a través de entornos digitales. Esta es la industria 4.0 y el camino hacia ella es la transformación digital. Fruto de décadas de experiencia en ingeniería y el gran potencial tecnológico de Ayesa, nace Factoría Digital. Un nuevo servicio que pretende transformar modelos productivos optimizando sus procesos. Y como analistas independientes, nos permite impulsar los negocios de nuestros clientes para hacerlos más ágiles, escalables y con mayor valor comercial. Los dispositivos móviles, unidos a los sistemas en la nube, permiten la colaboración en tiempo real. Ahora sensores, máquinas y robots pueden estar conectados produciendo datos masivamente mediante el Internet de las cosas. Facilitando así la colaboración multidireccional entre máquinas y personas. Gracias a la tecnología, los datos se analizan y estructuran en tiempo real, pudiendo interpretarse con rapidez. De tal modo, el tratamiento seguro de la información por toda la cadena de valor permitirá crear nuevos servicios que generarán ingresos adicionales, reduciendo costes y creando negocios más eficaces. Ayesa Factoría Digital, integración tecnológica de valor para transformar industrias.